Son como Bieber jugando a ser un Hip Hopper, algo sin fundamento, esa idea es tremendo Danger, aquí somos volátiles como Artillero y Tanner, nos critican Raides, pero su influencia es Flow Rapper Dicen ser criollos pero imitan a Khalifa, dicen ser Street y su moral siempre la rifan Totalmente acomplejados, se dejan llevar de pifias y están más comprometidos que Blatter con la FIFA Se creen Jordan y ni siquiera llegan a Kobe, hablando de amor por esto y piensan es en el money Yo soy la franquicia como Miller en los Sonics, o mejor aún como en los Warriors, Mr. Box Bunny ¿Para qué jugar a dejar mensajes criminales? Eso es pa' los mediocres carentes de cualidades Prefiero la elegancia con actos fenomenales, como ser autor de provocar fluidos vaginales La people me recibe con una vibra en on, mientras pienso en algún día andar por las calles del Bronx Haciendo lo que me gusta, sin ninguna objeción y escuchando solamente la voz de mi corazón No como toda esta chusma que piensa en ganar un Grammy, ponen eso por encima que la sonrisa de mami Yo quiero ser leyenda como aquella noche Barry, con el 756 que puso a USA The Party Y es que es así, yo también quiero ser millonari, tener una mansión y conducir puro Ferrari Rappear en Dubai, en el Bronx y también Miami, con puras guerlas que se maten por mi salami Pero ante todo, y siendo mucho más sincero, prefiero ciertas cosas que no compran ni el dinero Como la felicidad de mi familia y de mi guero, tener otra vez a brindar a Tupac o a Cancerbero Extinguir la pobreza, eliminar la tristeza, que nunca falte la comida encima de una mesa Interpretar la vida con mucha inteligencia, escuchar más al corazón y menos a la cabeza Es una etapa en mi carrera que ya está simplificada, o vivo de la música o moriré sin nada Pero mi vida al arte de por si ya está ligada, que sin ella no respiro, no vivo ni haría nada Sería como Miami desde que no está Lebron, desconocido como Steph Curry antes de ser campeón Un arma sin munición, un error sin perdón, por completo un desperdicio muerto de alma y corazón Y como no estarlo, se observa a mi alrededor Una sociedad estéril, carente de dar amor a los sentimientos Parece que conformó la infrialdad, les inyectaron dosis de odio y rencor Pero aquí estamos dando cara por lo que representamos Firmes, ya que este género en la sangre lo llevamos Si el camino es duro, solo los duros los caminamos con firmeza, valentía Y por supuesto que ganamos, cero ignorancia, menores fuera de lactancia Toda como consecuencia, imprudencia e irrelevancia Poca adyacencia, deprematura, inteligencia, casas de conciencia Por eso no tienen resistencia, decadencia por completo se encuentran estos colegas De por si chismosos y lengua floja como las viejas Pa' que te miento si por esa gente no se alega Morirán frustrados en la tristeza y sus crueles lejas Esto es un disco volátil cortante como estaca Un contenido así no se compara así que caca Novatos no respetan y de su ego se empapan Se olvidaron que fui yo el que puso a Táchira en el mapa ¿Quién puso a Táchira en el mapa? Se les olvidó Pero estamos de vuelta Y con raides en las máquinas recordándoles Flow Rapper Prodigos Family Veneco 2016 Is Arti Desde Santana Táchira Venezuela Absolvers Zoh E Sun E Ser E E E Gracias por ver el video